Mi mamá solía llevarnos a todos juntos en lupo a dar una vuelta por el monumento, a ver el río, a jugar por el parque de enfrente. Y acá estamos con mis hermanos, Macarena, Santiago y yo. Y estos son mis primos. Yo andaba con bastones o con andador y me cansaba y no quería subir. Y hoy por hoy, también con la ayuda de la tecnología, puedo acceder con la silla de ruedas y puedo invitar a gente que viene de afuera, que lo primero que le quiero mostrar es el monumento. Está bueno que se tomen conciencia de esas cosas y le den importancia para que haya espacios para todos. Que no nos cierren las puertas de una forma de no discriminarnos también.